¡Feliz Año Nuevo! Nos hemos enterado que el 28 de enero va alguien importante a Triple W Pero tiene que haber algún error porque para gente importante estamos nosotros ¡Los regalos de Dios! A las mujeres Los amansa guapos Y queremos ir como gente de categoría que somos a dar la bienvenida a celebrar con los nuevos campeones de pareja de Triple W D-Level Campeones, campeones tampoco sería porque... Es cierto, es cierto, es cierto Es cierto porque habéis ganado a un equipo de Super Doble Habéis ganado a un equipo de Level One Pero aún nos queda el plato fuerte Aún tenéis que ganar a alguien de Riot Wrestling si queréis ser considerados auténticos campeones de pareja No habéis ganado ni ganaréis nunca al mejor equipo que hay en el universo en España y en el mundo y de Riot sobre todo Eso es Así que es muy sencillo Para que os entre en vuestra cabecita os lo explicamos El 28 de enero Estaremos allí y os quitaremos algo más que vuestras mujeres Así que es Gracias 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 Gracias.